Have you ever felt Are you listening? Hola, yo soy David Uxala Soy jugador de Guadalupe Pisa Llegué acá hace dos años En octubre, a fin de octubre Juego de Central Mi mejor momento fue cuando El año pasado Fue en reserva A medio de año fue Por primera vez en reserva Debuté contra Atlanta Me acuerdo de ese partido, estaba de suplente Bueno, mis referentes Son Jingo 1 Que es David Uxala Y bueno, acá Me gusta como fue a Pairo Me puso Facebook, Instagram Y ahí me quedé Y terminé el secundario el año pasado Y este año arranqué con el CBC En la UBA Primero arranqué intuición Después me di cuenta que no me gustó Y arranqué con el profesorado de historia Mi único favorito Es el del guiño Y la dejo Y cuando tengo tiempo la respondo Lo mejor que me dio el fútbol Amigo 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 Amigos 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 ¡Gracias!